Señor González. Muchas gracias, señor presidente. Y nada, sumarme a la felicitación por la prontitud con la que fue elaborado este informe por parte del Tribunal de Cuentas. Creo que esos plazos cortos son los que se deberían de producir en todos los informes y se agradece. Nada, voy a ser muy sintético porque realmente, como comentaba el portavoz de Ciudadanos anteriormente, se reproduce en gran parte de las observaciones del Tribunal de Cuentas, así como las recomendaciones sobre los informes de fiscalización de las elecciones autonómicas. Y bueno, esto es así porque las leyes electorales autonómicas están basadas en la LOREG y prácticamente son una réplica de la LOREG. Entonces, es lógico que se repliquen por las mismas cuestiones. Y por eso creemos que hay que practicar una reforma a nivel de la LOREG para que luego en cascadas se vaya replicando a nivel autonómico, precisamente para recoger algunas de las cuestiones que bien señala el Tribunal de Cuentas en su informe, en su informe, como el exceso en el caso del coste del mailing, en muchos casos de mailings que triplican a otros envíos de propaganda electoral en la misma campaña, pues creemos que eso tiene que estar regulado, tiene que tener una limitación mucho más estricta para evitar que se dilapiden recursos públicos, garantizando desde luego, y eso, vamos, antes en la anterior intervención sobre fiscalización de las elecciones generales, se planteaba la duda sobre como que algunos partidos no querríamos que llegara publicidad a casa o que no llegaran las papeletas a casa en absoluto. Lo que queremos es que haya igualdad de oportunidades y que lleguen todas las papeletas por igual. Y por eso planteábamos un mail único que pudiera ser financiado por el propio Estado o si no, un mail único financiado por el conjunto de partidos que creemos que es una solución que es mucho más eficiente y creo que hacia ahí deberíamos de avanzar. En el informe se señalan otras cuestiones que son reiterativas en todos los informes de fiscalización, como las empresas que no remitan la información que se solicita por parte del Tribunal de Cuentas. Esto es una cuestión que creo que deberíamos de resolver porque se repite en casi todos los informes. Y luego, por último, la cuestión relativa a los microcréditos. Los microcréditos, como ya expliqué antes, son una herramienta de financiación que se ajusta perfectamente, de hecho está diseñada para ajustarse a la legislación vigente. Nosotros estamos de acuerdo con que se avance en una regulación que mencione específicamente a estas herramientas como el crowdfunding y los microcréditos, pero que tal como se utilizan ahora mismo se ajustan perfectamente a la legalidad y de ahí que no haya ningún cuestionamiento al respecto en los informes del Tribunal de Cuentas. De hecho, nosotros remitimos todos los datos relativos tanto a las donaciones como a los préstamos, que son microcréditos, son básicamente préstamos de particulares. En total, 25.396 entre las elecciones autonómicas y generales, de una media de 243 euros que fueron remitidos con todos los datos al Tribunal de Cuentas para que comprobara la proveniencia de esos fondos, como tiene que ser y como es debido. Y se trataba todo de gente corriente. Desde luego no encontrarían por ahí a Florentino Pérez, ni a Villarmir, ni a García Pozuelo. No nos encontrarán en los microcréditos de Podemos, quizás sí en la financiación del Partido Popular. Por lo tanto, no hay ningún tipo de opacidad en estas herramientas de financiación. Todo lo contrario, sí que creemos que estaría bien que en la próxima reforma de ley de financiación, incluso en la LOREG, se haga mención específica a estas herramientas, pero para reconocer su existencia, que por cierto ha sido avalada a nivel internacional por instituciones como la OSCE, la OCDE o IDEA, que nos han llamado precisamente para que explicáramos las herramientas innovadoras de financiación. Y somos, creo, un ejemplo en ese sentido y de transparencia también a nivel internacional. Por lo tanto, en lugar de venir aquí a intentar buscar o rascar y encontrar cuestiones opacas donde no las hay en absoluto, deberían de aprender un poco más de los nuevos partidos que buscan herramientas de financiación que son contrarias y que son ajenas a las que ustedes venían practicando o presuntamente venían practicando durante los últimos 20 años. Muchas gracias.